La selección Colombia femenina de tenis recibió el pabellón nacional previo a lo que va a ser su participación ante Francia por la Billie Jean King Cup. El equipo nacional busca los pasos a los qualifiers de 2025. No, no me queda claro si nos estás diciendo viejas ya porque todavía no creo que estemos tan viejas. Imposible, un equipo tan joven como el colombiano no podría ser llamado viejo. El promedio de edad es de 22 años. Eso sí, Emilia Narango y María Camilo Osorio tienen un recorrido amplio que las convierte en jugadoras con experiencia. Creo que sí, definitivamente Camilo, ya llevamos mucho tiempo representando a Colombia. Trabajo que hoy buscan trasladar a la más joven del equipo, Valentina Mediorreal, con apenas 17 años, recibió su primera convocatoria. Yo también fui una niña de esas, sabes, que estaba empezando su primera convocatoria, todo era muy emocionante para mí, así que como lo dijimos hace un rato, espero que podamos arroparla. Y así lo ha sentido Valentina. Me ha recibido de una manera increíble, entonces esto es algo de verdad que va a recordar toda la vida. Todavía María Camilo Osorio lo hace, ella ve a Valentina y la nostalgia la invade. Me acuerdo, de hecho, de la primera llamada que tuve cuando me dijeron que estaba convocada a la Selección Colombia. Me puse a llorar, mi mamá se puso a llorar, todos nos pusimos a llorar. La llamada medio real fue hace apenas unas semanas. Mi papá fue el primero que le conté, obviamente llena de emoción, con el ojo agujado. Pasado el llamado, el nuevo sueño es jugar. Estábamos muy pequeñas con él, me acuerdo, y en ese momento Catalina Castaño, la capitana, nos dio la oportunidad de jugar, de debutar. De esa forma lo anhela la tenista bogotana. El sueño también viene acompañado del debut, obviamente que espero que se pueda dar. La experiencia de la mejor tenista colombiana junto a la nueva vivencia de la mejor raqueta joven del país se unen para buscar clasificar a Colombia a los qualifiers de la Billie Jean King Cup. Este sábado y domingo en el Club Ato Grande de Sopo.